Y bueno, la verdad estuve muy nerviosa al principio, pero bueno, me alegro de que me hayan escuchado, de que nos hayan escuchado y hayan tomado en cuenta nuestro proyecto, que no lo hayan dejado en el olvido y se hayan interesado. La verdad, me alegro mucho de que hayamos ganado porque es algo que hace falta, o sea, un centro de contención para adolescentes hace falta en esta ciudad, más que nada con todas las problemáticas que están surgiendo en los adolescentes y eso. Y que hayamos ganado, bueno, nos da un poco de esperanza de que eso puede ir cambiando poco a poco. Muchas gracias. Rosalinda, ¿cómo han trabajado ustedes previamente ya el proyecto en el aula? ¿Quién ha sido la docente que las ha acompañado? ¿Cómo han realizado quizás un trabajo de investigación? Bueno, nosotros trabajamos con nuestros compañeros. Esto fue entre todos la decisión de hacer el centro de contención, porque lo vimos que es un centro que realmente se necesita en Joaquín B. González para todos los adolescentes. Es un centro que influye en muchas cosas y que realmente a todos los adolescentes les va a encantar. Un trabajo hermoso con la profesora Ava, que también les doy las gracias por la iniciativa que nos dio. Nosotros estábamos nerviosos cuando entrábamos, pero nos desenvolvemos bien y estuvo hermoso participar acá. ¿Fue varios días que han trabajado con el proyecto o se ha realizado al poco tiempo quizás ya con el estudio previo entre los docentes y sus compañeros? Sí, tuvimos que practicar para tratar de defender bien ese proyecto, porque como te dije es un proyecto hermoso y tiene que ser un proyecto bien defendido. Mi compañera también, ella trabajó bien y los dos estudiamos bien. Y la profe Ava también nos ayudó muchísimo. Eso es todo. ¿Y la profe es de alguna área en particular? Porque la profe Bengler, que ha venido también en representación en el día de hoy, es de ciencias políticas. ¿Y la profe Ada es de alguna materia similar? No, no es mi profesora ella. No, mi profesora es la de proyecto de investigación, la Ava. Ella, no sé, ella no es mi profesora, pero es una profesora que tiene mucho potencial y nos ayudó bastante también, porque ella estuvo trabajando con la profesora de proyecto. Y entre las dos, ahí nos dijeron cómo teníamos que defender este proyecto. Y las tratábamos de entender bien y bueno, pasó que ganamos. ¿Es la primera vez que participan en proyectos de este tenor, quizás educativo, y que tienen su importancia con otras instituciones? Sí, es la primera vez que participo en un proyecto así. Y la verdad me gustó, me sentí cómoda y bueno, me gustó empezar a iniciar en estas cosas. ¿Cómo fue sentirse como un concejal realizando la presentación de un proyecto y luego la defensa? ¿Fue difícil quizás hablar en público, defender el proyecto? Sí, la verdad estaba muy nerviosa, pero bueno, después empecé a hablar y me fui calmando y bueno, me fui soltando poco a poco y bueno, pude defenderlo bien y no, o sea, no me equivoqué en nada. ¿Pudieron realizar quizás algunos ensayos previos? ¿Ya conocían cómo es un Consejo Deliberante o no tenían quizás noción acerca de eso? Bueno, de mi parte había visto cómo era y eso, pero nunca había estado presente en una reunión, ni en nada. O sea, sabía cómo era la institución y eso, pero nunca estuve presente. ¿Cómo han tomado esta experiencia? ¿La recomiendan quizás para futuros jóvenes? Porque está previsto, ¿no? Esta es la primera edición, quizás se realice el próximo año con los nuevos concejales. ¿Recomiendan participar, realizar proyectos e investigar? Sí, totalmente recomendable porque te puedes desenvolver más y puedes trabajar más, enseñar, en cambio de práctica, nos aprendemos nosotros mismos de esto, de defender el proyecto, de aprender a hablar más, de tratar de tener nuestro criterio y así. ¿Esperaban ser las ganadoras o prácticamente presentaron el proyecto para un poco ustedes tenerse a esta experiencia? La verdad no, no pensé que íbamos a ganar. O sea, había muchos proyectos y se veían muy buenos los demás también. Así que los presentamos para ver cómo era, porque nos gustó la iniciativa y eso, pero la verdad, menos yo, no pensé que íbamos a ganar. Recibieron ya en esta noche las felicitaciones de la docente tutora, pero también de la directora, quien las acompañó. Sí, ellas nos acompañaron. Gracias. 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 Gracias.